Música Enterré mis pies en arena, el sonido del océano me tranquilizó y me acordé por un segundo de ti. Siento el frío de tu maldad, me encariñé con tu mirada amable. Siento el frío de tu maldad, tuve un dilema, pero encontré contigo. ¿Cómo olvidarte? Fuiste el comienzo del verano de aquel entonces. Eras cruel, con aroma a espíritu noble. Traté de ayudarte, y terminaste por salvarme. Tus largas pestañas lo dicen todo. Aún recuerdo, tu mirada perdida a través de la ventana. Creía que necesitabas a alguien a tu lado. Sabes cuándo después estaba sentarme. No me diste una mano, para salvarme, de caer por aquel precipicio. Sin embargo, fuiste quien me salvó, por motivarme a cerrarme, para no caer. No hubiéramos terminado juntos, de todas maneras. Ya que al caminar por el mismo pasillo, siempre íbamos en direcciones distintas. Era demasiado curioso para ti, demasiado fantasioso. Me parecías inalcanzable, pero no me juzgues por intentarlo. La fría ola llega, y cubre mis pies. Me permite imaginar, que apareces a mi lado, y me das las cartas, que te había hecho. Si pudiera evitar lo que hice, no haría nada al respecto. Es mejor que suceda. Pienso volver algún día, a aquel lugar donde había acordado, que debíamos reunirnos. Descuida, que ahora no esperaré que estés ahí. Solo pasaba a saludar, al tiempo, y a mi paciencia, por esperar que algo sucediera entre ambos. Oh, chico noble, que miraba a perder.